Bueno, es en el marco del Diplomado de Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional que venimos llevando a cabo desde julio del presente año. Esta es ya la quinta jornada, el quinto módulo que vamos a dictar. Y la verdad que lo que nos convoca es el prestigio de los docentes invitados en esta clase. Nos acompañan ni más ni menos que Carlos Fara, que es presidente de Fara y Asociados desde el año 91, es presidente de la Asociación Argentina de Comunicación Política, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Política. Carlos tiene una enorme y vasta trayectoria en todo el continente americano, asesorando en elecciones presidenciales, subnacionales, legislativas, con más del 80% de eficacia en las campañas que le toca comandar. Y después Daniel Arroyo. Daniel Arroyo actualmente es director del Banco Provincia de Buenos Aires. Daniel es politólogo de formación, también con máster en políticas públicas. Y él es ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, fue ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Pero independientemente de eso, también tiene un diagnóstico muy preciso de la realidad, de los tiempos que corren. Y creo que tanto Carlos Fara como Daniel Arroyo, no dudo al decirlo, son quizás los máximos exponentes en política social y en materia de comunicación de gobierno que tenga hoy la Argentina. Así que tenerlo en salta, la verdad que es un orgullo, es fruto de un montón de gestiones, de poder acomodar la agenda para que los mismos nos acompañen acá. Y un poco lo que nos trazamos como objetivos, como metas en la Asociación Civil de Estudios Populares es hacer fuerte hincapié en la formación, en la capacitación, en el estudio, en la investigación, en poder formular políticas públicas y críticas que siempre sean constructivas para los diferentes niveles de gobierno. Y bueno, la convocatoria de los mismos hace que hayamos abierto la participación a sus charlas, a sus disertaciones, que serán a partir de las 15 horas en el aula magna de la Universidad Católica de Salta. Dissertaciones que, por cuestiones obvias, son obligatorias para los alumnos del diplomado, pero bueno, que están abiertas al público en general, que lógicamente son libres y gratuitas. Y la verdad que nos enorgullece que muchos salteños interesados en la temática, ya sea de la política social o de la comunicación política, puedan acceder a escuchar en primera persona tanto a Carlos Fara como a Daniel Arroyo. ¿Cuál es la experiencia en este primer año de este diplomado? La verdad que solo nos ha dado satisfacciones. Tenemos más de 180 alumnos, 187 exactamente, que van a terminar su diplomado y van a recibir su certificado en noviembre. Y bueno, estamos trabajando fuertemente para que el año que viene tengamos una segunda edición del mismo, siempre agradeciendo a la Fundación Konradenauer, que es una fundación alemana que tiene más de 85 filiales en el mundo entero y cuando nosotros teníamos esta idea, esta meta, este sueño, nos encontramos con ellos y nos dieron todo el apoyo logístico y también en algunos casos de recursos para poder contar con docentes de tamaño, trayectoria y prestigio.